Ni un solo avión de la lufa pudo levantarse, los tanques se estancaron en el fango y las tropas no se movilizaron. En el lado de acá, como aquí hoy, brillaban las estrellas y la luna y aquellas embarcaciones de miles salieron a rescatar a las tropas. Eso no lo quiere decir, si Winston Churchill con todas sus debilidades no se avergonzaba de su fe en Dios. No se avergonzaban los hombres que han vivido los momentos más difíciles de la historia. Yo quiero en este día, hay muchos ídolos, voy a ser breve porque quiero llegar a la parte final de importancia de este mensaje. Hay un ídolo de inmoralidad. Mire, aquí tengo parte de prensa que esta semana se inaugura en Puerto Rico. Se inaugura en Puerto Rico un website especializado, el segundo más grande en el mundo, en promover parejas de adulterio. En otras palabras, un website para promover la infidelidad, para promover que los hombres y mujeres se busquen otra o otro. Pero no solamente con los heterosexuales, hasta promover la infidelidad entre las parejas gay. Si la inmoralidad nos abarca a todos y nos amenaza a todos. Y dicen que lo van a inaugurar aquí con bombos y patillos. Yo he venido diciendo que la lucha moral que hay, y algunos no me entienden, no es simplemente. Ustedes oyen el grupo por ahí promoviendo el matrimonio gay y promoviendo la adopción. Pero yo quiero que me oigan, los que están detrás de todo esto, dos o tres líderes en términos de poder, de ese movimiento, de Sodoma y Gomorra, no son la inmensa mayoría de los homosexuales y desviadas, son unos grupos que se han aliado con heterosexuales. Heterosexuales que odian la institución de la familia. Humanistas que quieren sacar a Dios de todo, que quieren destruir la institución de la familia completa. Y esos son los ídolos. Tenemos que guardar nuestras familias. Esta lucha va a continuar hasta que suene la trompeta y Cristo venga a buscar su iglesia. Yo quiero señalar que José se enfrentó a la inmoralidad cuando era esclavo en la casa de Potifar, jefe de la guardia de Faraón. Y cuando la muchachita, 17 años, mujer hermosa de Potifar, lo quiso llevar al adulterio, dijo, prefirió salir corriendo desnudo. Aquellos días no había ropa interior. Cuando se agarraron de la túmica, salió desnudo. Y pasó cárcel por no acostarse con la mujer de su prójimo. José estuvo dispuesto a enfrentarse y mantener sus principios morales. Nabok no vendió la viña a Cap y a Jezabel prefirió morir. Y la Biblia está llena de hombres y mujeres como Juan el Bautista que está frente a nosotros que tomaron la decisión de morir, pero no entregar sus principios. Hoy hay un movimiento para promover la destrucción de la familia a través del adulterio abierto. Es lo que le he venido diciendo. Una puerta abre a otra, es la caja de Pandora. Ayer eran los matrimonios gays, ahora es el amor libre. Y luego será la pedofilia. Y luego será la poligamia. Y seguirán por ahí inventando. Por eso es que nosotros tenemos que entender. Y que lo entiendan bien los que gobiernan y los que aspiran a gobernar. No vamos a tolerar, aunque nos metan presos, que libros llenos de inmoralidad enseñen lo que nosotros bíblicamente le enseñamos en contra de lo que le enseñamos a nosotros como padres y como iglesias. Lo están haciendo en Massachusetts. Lo están haciendo en diferentes estados y en diferentes repúblicas. Pero todavía yo tengo esperanza que si intentan en el futuro volver con aquello de venir y meternos dentro de la enseñanza de la escuela, la aceptación de cualquier tipo de relación, de cualquier conducta, ustedes, los pastores y pastoras de este pueblo, ustedes los padres y las madres, tienen que pararse en la brecha y decir ¡No! Lo permitiremos. Aquí hay programación indecente porque la permitimos. Porque no se atreven ya a salir a piquetear o a hacer boicots. Nos hemos escondido por miedo a la crítica. Estamos viviendo días sumamente peligrosos. Yo quiero terminar con esto en el día de hoy. En la Biblia. Y voy a orar por el gobernador, pero no todavía. Si hubiera venido el otro, oraba por el otro también. Por el único que yo no oraría por el diablo, porque eso no tiene remedio. Por toda la gloria de Dios. No malinterprete lo que estoy diciendo tampoco. Algunos de ustedes tienen la mente dañada. Entonces, yo quiero que oigan esto. Un rey, el Nínide, y llegó un profeta, un profeta llamado Joná, llegó vomitado del vientre de un pez, apestoso a la saliva y al aceite del pez. Descalzo, Chibú, Balbú y Pelú. Y se fue por las calles a decir, de aquí a 40 días, esta sociedad corrompida será destruida. Y no un religioso, el rey, el presidente, el gobernador, le llegó, pues tuvo tres días, tres días sin bañarse en el pez, y tres días caminando sin bañarse, predicando. Viene, viene la destrucción. Y un hombre impío, pagano, inmoral, el rey de Nínide, del reino asirio. Y oye, me... Lo siento, se me había caído a la cámara y no lo vi. ¿Qué tengo que hacer para evitar que venga la destrucción? Se vistió de... No estoy diciendo que usted lo haga. Se vistió de saco de silicio. Mandó a ayunar a los perros, a los gatos, a las vacas, a las ovejas, a los niños, hasta el pueblo. Y si mi pueblo se humillara, entre los cuales he buscado mi nombre, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Y ese impío, sin conocimiento, dirigiendo la nación más terrible del tiempo, oyó y creyó a Dios, y se salvó su nación. Y hubo otro hombre, llamado Noé. Y Noé, se le llama pregonero de justicia. Un día Dios dijo, la sangre de la violencia que hay en la tierra ha llegado a mi presencia. ¿Ustedes se creen que Dios está contento con lo que está pasando en este país, de tantas muertes? Tanto aborto, tanto asesinato. Y dice, claro, buscó a ver quién lo oía. Y el único que estuvo en contacto fue un viejo llamado. Noé. Y dijo, Noé, construyeme un arca, en el cual tú y tu familia se puedan salvar, porque voy a enviar un diluvio que va a desaparecer esta perversa generación. Y Noé lo creyó. Si ustedes creen la palabra de Dios, levante sus manos y adore al Dios de la gloria. Noé lo creyó. Empezó a construir un arca. ¿Sabe que entonces no llovía? Lo que salía era un vapor de la tierra. Viejo loco, aquí no llueve. ¿Cómo vale tú dices esto, viejo loco? Vamos a festejar. ¿Sabe que cuando Katrina vino, venía para Nuevo Lines la última vez, había una parada de inmoralidad, homosexuales, prostitutas, y cuanta cosa desnudo por las calles. Y decidieron, como Katrina no venía, celebrarla. El huracán vino para atrás. ¿Sabían que este viernes, este viernes tenían planificado otra orgía como esta, en las calles de Nuevo Lines? Si usted analiza bien, si usted no cree este libro, pues no lo crea. Pero este libro dice que cuando las naciones se apartan, se aparta la gracia de Dios, se aparta la protección, sería bueno que los republicanos y los demócratas, Obama y Mitt Romney se lean esta Biblia y se pregunten por qué la nación más rica del mundo tiene la deuda más grande de la tierra. ¿Por qué la nación más rica del mundo tiene, poderosa del mundo, está saliendo con el rabo entre las piernas de Afganistán? ¿Por qué está el narcotráfico y su juventud perdida? Busquen, más atrás, sacaron a Dios de las escuelas, sacaron la Biblia, sacaron la oración, declararon la homicidio de niños, legal y ahora al presidente le ha metido en la cabeza que hay que convertir completamente en Sodoma y Gomorra a la nación que se fundó bajo la presencia de la Biblia. Puerto Rico, ha sido ahí la bendecida, aquí no hay petróleo, aquí no hay oro, ni plata, el oro se lo llevaron los españoles, los de allá, los de ahora no, ahora no hay nada que llevarse de aquí. Esta isla, hasta la agricultura, está en el piso, porque los puertorriqueños no quieren recoger las naranjas, las toronjas, el café, y no dejan tampoco que los inmigrantes vengan a hacerlo. Todo el mundo quiere la buena vida, cuando hay una amenaza de huracán y no viene, se quejan porque el cable no funcionó un día. Estamos engreídos, estos hijos ya no piden un carrito, ahora piden una computadora que vale 500, 400 dólares. Esta generación no es la generación de los descalzos como mi abuela en el tiempo de Muñoz Marín. Aquí la gente ahora no sabe lo que es el hambre, no sabe lo que es la desnudez. Vivimos, váyanse a Plaza de las Américas hoy, el templo de los adoradores del materialismo está lleno, sus tarjetas de crédito nos siguen endeudando y muchos se llaman evangélicos y se llaman cristianos y buenos católicos. El templo de Plaza de las Américas es más importante que el templo que queda en la calle 167 o allá en Toalta. Es más importante que la catedral de San Juan. Hay que ir a adorar y no es malo con ir allí pero es más importante adorar en los pasillos de los altares del materialismo que entender que esto no se sostiene sino con la fe de un pueblo y los valores de un pueblo. Quiero señalar en el día de hoy lo que Dios me ha mostrado y sé que muchos criticarán me difamarán pero yo tengo una misión profética que hable. ¿Ustedes quieren que hable? que Dios hable hoy así dice que va esta madrugada me paré aquí y miré ese Capitolio y Dios me dijo dile a la nación puertorriqueña que estoy aherado con quienes han contaminado dicho palacio de las leyes y que cuando venga el terremoto este cúpula se partirá y este Capitolio estará cerrado por un tiempo por reparaciones pero que interpreten fui yo fui yo porque me cansé de la orgía me cansé de las obsesiones de babalado me cansé de la inmoralidad me cansé de la hipocresía me cansé del rechazo a los valores el vituperio a mi pueblo así dice Jehová un rey creyó y dijo y se salvó Moé creyó su familia y él se salvaron usted puede hacer lo que le dé la gana pero vive Jehová y vive mi alma que hablaré aunque sea por última vez mi vida lo que Dios quiere que se diga aquí al que mucho se le da mucho se le espera mi abuela fue maestra por 46 años sistema escolar de Puerto Rico fue y de Yauco las montañas de Cerro Gordo y allá de Bayamón y las escuelas de mi pueblo ganaba como decía el salario más un salario de maestra como un esmayado de hambre pero se educaba el pueblo cuando el cura cruzaba la calle o el pastor nadie trataría de burlarse el vecino se ayudaba el joven respetaba 100 dólares aunque no había cupones aunque no había plan 8 aunque no había WIC aunque no había nada de toda esta regalía había vergüenza en la casa del evangélico en la casa del católico había dignidad y había respeto y había temor de Dios ningún político lleno de soberbia se atrevía faltarle respeto a una institución religiosa fuera la que fuera los niños se respetaban y había poca comida el ñame la yautía ¿no? la